Con una balanza, cuatro sobres de marihuana y varios sobres que pretendía llenar con esta sustancia controlada, fue aprendido un joven de 26 años quien presuntamente comercializaba este producto en pleno centro de La Ceja, en la ciudad del Alto. Que por su actitud sospechosa ha sido aprendida y posteriormente es realizado el cacheo, se ha encontrado en posesión de cuatro sobres tipo boticario con contenido de marihuana. Asimismo, en el cacheo de la mochila que él portaba se encontró una balanza electrónica como también tres celulares y dinero en efectivo. Según las autoridades policiales se hacen distintos operativos de control sorpresa por varios puntos de La Ceja para dar con este tipo de delincuentes que se dedican a la venta de estas sustancias controladas. En la mochila se ha encontrado también sobres vacíos que ya estaban listos o preparados para que pueda ser cargado de marihuana nuevamente y salga a la venta. Tres celulares que obviamente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico va a hacer el análisis y desdoblaje para ver quiénes son los compradores, de repente ahí tiene contactos, quién es el mayorista que le entrega a él.